hola amigos que tal nuevamente con otro vídeo para todos ustedes aquí un vídeo más ahora me encuentro aquí en otra vez nuevamente en el balneario de maguey blanco del estado de hidalgo venimos nuevamente amigos otra vez a visitar este lugar con la familia y el motivo también es porque mi hijo cumpleaños y él quiso festejarlo aquí en este balneario con sus amigos y la familia es un balneario que cuenta con aguas termales tiene aguas termales hay albercas este para los pequeños chapoteaderos hay más ondas y también cuenta con un río que otra les voy a enseñar conforme yo vaya avanzando les voy a ir mostrando el balneario como pueden ver amigos la el agua está muy clarita muy limpiecita y son agüitas termales está muy bonito aquí amigos la entrada es de 120 pesitos muy económica a la entrada está muy bien muy accesible y está muy bonito estoy muy contenta amigos porque ahora mi hijo cumpleaños y venimos a festejarlo aquí con él está muy muy padre el balneario muy padre la la visita aquí venimos este toda la familia y vienen amigos de mi hijo aquí al balneario está muy divertido y también este quiero comentarles que lo hicieron más grande el recorrido que van a ver ahorita está muy bonito muy amplio el balneario aquí me vengo acercando a la mesa en donde está mi hijo con sus amigos aquí les presento a mi hijo con la hijo él es mi hijo sus amigos viene a festejar con él y aquí en este día tan especial ahí está mi sobrino adrián ah y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un balneario bastante grande, ahorita voy a bajar de aquel lado, también para enseñarles el río, acá también abajo hay pocitas, son aguas termales, son aguas muy cálidas y curativas también. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hay tracoyitos, comida corrida, venden micheladas, venden refresco, venden diferentes cosas para comer. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, sí tiene agua, está riquísimo, muy cálido el día, nos tocó un día muy bonito, está caluroso. ¡Muchas gracias! Mi padre... Ahí arriba esas son cuartitos que rentan para las personas que se quieren quedar aquí en el balneario a dormir, se pueden quedar. También hay cabañitas, no sé el costo bien, me parece que es de $1,200, algo así la noche. Miren amigos, qué bonito, esta agua me comentan que viene de un cerrito, es agüita limpia, es agüita cristalina. Aquí como pueden ver amigos, todavía no acaban de... Están arreglando aquí, me imagino que lo van a hacer más grande, van a hacer más grande el balneario. Está súper padrísimo amigos, muy bonito. Pasando un día muy agradable. Y recomendable el balneario amigos, para que vengan a pasar un momento agradable con su familia. Está muy padre y tiene un precio muy accesible. Yo en lo personal, cuando me de hambre, con el brazalete que nos ponen en la mano, yo tengo antojo de salir y comprarme un tlacoyo. Me gustan mucho los tlacoyitos que venden aquí en Hidalgo, están muy sabrosos. Son de frijolitos y le ponen un toquecito de un chilito muy rico, que esa es su especialidad. De aquí de Hidalgo, los tlacoyitos, también la barbacoa, el pulque. Esta es otra... Otra parte amigos, de aquí de... De las pocitas. Amigos, aprovechando, les deseo que hayan tenido una bonita, feliz Navidad. Deseo de corazón, que Dios les mande mucha salud, mucha paz, amor en su familia. Que siempre tengan un... Que siempre tengan en sus vidas... Que sean bonitas sus días con su familia. Quédanse como familia, únanse. Y hay que disfrutar, amigos, el día a día con la familia. Es un... En estos tiempos de pandemia, de verdad, amigos, hay que disfrutarlo al máximo con nuestras familias. Y vivir tranquilos, en armonía. Y vivir tranquilos, en armonía. De la ciudad de México, para aquí, para acá, al balneario, el autobús se hizo dos horas y media. Se hizo el autobús. Y en carro, pues yo creo que es más rápido, o depende de por qué lugar se venga. Ok. 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 E masculinity. Talo. Okey no. Talo. Encarno. ¡Nono! Talo. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Esta es una parte de Maguey Blanco. Ya les había mostrado otro video y no acabé de recorrerlo. Entonces esta es otra parte de lo que es el balneario Maguey Blanco que se encuentra en el estado de Hidalgo. Como pueden ver, la naturaleza está hermosa. Una tarde muy preciosa, soleadita y estoy hasta arriba de lo que es el balneario. Todavía voy a subir más arriba, aquí hay unas escaleras. Voy a subir para allá, para bajar del otro lado. Y como pueden ver, miren aquí están. Hay más albercas acá arriba. Me gusta mucho la naturaleza, la disfruto mucho. Está muy bonito. Es una vista preciosa, amigos. Amigos, una vista muy bonita, mucha tranquilidad. El aire está súper fresco, muy bonito. Amigos, una vista muy bonito. Me encuentro hasta mero arriba de lo que es el balneario Maguey Blanco. Y aquí me vine para mostrarles esta bonita vista. La naturaleza en todo su esplendor. Muy bonita la tardecita. Nos tocó un muy buen día porque... Bueno, ahí en la Ciudad de México a veces se siente mucho frío y no sale el sol, está muy nublado, pero aquí está muy bonito. Está el sol muy bonito, demasiado calor más bien hace mucho calor y está muy amena la tardecita. Como pueden ver, amigos, miren qué bonito panorama. Miren qué bonito panorama. voy a ir bajando y les voy a ir mostrando lo que es el balneario de Magui Blanco aquellos cerros se ven preciosos como les comento amigos venimos en dos autobuses vienen familiares míos y vienen amigos de mi hijo porque ahora es cumpleaños de él y él lo quiso festejar de esta manera viniendo a un balneario y él eligió venir a este balneario y pasarla con sus amigos un rato agradable está muy muy contento con sus amigos aquí está un tobogán un tobogán está grandísimo está muy muy alto yo la verdad pues no sé nadar y para mí este me gusta ver cómo se suben al tobogán y cómo salen súper rapidísimo del tobogán pero pues es para gente que sabe nadar y que le gusta la adrenalina porque yo en realidad no me subiría ni que me pagaran me da mucho miedo no sé nadar si me hubiera gustado nadar porque pues es padre yo me meto a las albercas que son chicas que no no me vaya yo a ahogar ahí si me meto un ratito pero trato de meterme en las albercas que no estén muy hondas porque si me da un poco de miedo allá arriba están las cabañas que rentan para las personas que se quieren que les gusta quedarse aquí que no se quieren regresar porque a veces el agua pues es cansado meterte al agua y luego regresar a casa como que si es medio pesado y más si vienes en autobús como nosotros nosotros venimos en autobús y este pues va a ser que venimos de ida y vuelta no nos no nos quedamos aquí en el balneario pero ha habido otras veces que si hemos venido y si nos quedamos a a dormir en alguna posadita pero pues ahora no no fue así a las seis de la tarde sale el autobús para la ciudad de méxico y pues primero dios regresar a casa y llegaremos a la casa yo creo como eso de las yo le calculo que como a las 10 de la noche dependiendo del tráfico que haya en la ciudad porque ya llegando a la ciudad de méxico el tráfico está horrible y y pues ya es más tiempo se hace más tiempo este el camino se hace más más largo más pesado aquí amigos hay otra alberca está grandísimo el balneario está muy bonito se los estoy mostrando poco a poquito para que se animen a venir con sus familiares está muy bonito aquí el balneario no está caro cuesta 120 la entrada al balneario y también este bueno a como yo vi pues no hay mucha novedad de en cuestión de comida no yo lo que hice hace ratito con la con la pulsera que nos ponen en la mano el brazalete ya con ese brazalete puede uno salir a comer y volver a entrar pero ya con esa pulsera pues tú ya estás este mostrando que ya pagaste tu entrada entonces yo me salí hace rato lo que yo me comí fue este una quesadilla de pollo una quesadilla de queso me pedí dos sopes y un tracoyito nada más porque este pues ya ya era tarde ya tenía hambre ya tenía mucha hambre y pues tuve que salir a comer algo ah amigos pues deseo de corazón que estén pasando un bonito un bonito día las personas que ven mis vídeos les agradezco mucho que me apoyen no tengo mucha experiencia para expresarme para platicar para es para no sé para explicarles no va a explicarles un poquito las cosas de donde yo salgo pero este lo por lo poquito que yo puedo si me cuesta un poquito de trabajo pero ya ya poco a poquito ya le voy este le voy perdiendo miedo a los vídeos al hablar no tengo mucha facilidad de palabra pero pues poco a poquito ahí voy ahí voy de ganas que a veces yo yo este quisiera poder no sé este explicarles no un poquito mejor pero no no se me da mucho él aquí que hay aquí hay pescaditos no son esta esta área no la había yo visto que es la segunda vez que vengo pero yo no la había visto está muy bonito hay pescaditos ay que bonito no los había visto y por allá a lo lejos hay una tortuguita está bien bonito el agua muy muy cristalina muy bonita está bien bonito amigos de verdad se los recomiendo que vengan a visitar este balneario aquí en hidalgo hay bastantes este balnearios muy bonitos balnearios muy bonitos y de muy buen muy buenos precios tienen me parece que hay uno que se llama hay como se llama este hay un balneario que se llama el tepate ese balneario es más grande que este y está muy bonito pero ese balneario si parece que el costo del costo de ese balneario es de ciento cincuenta ciento cincuenta pesitos y este cobran ciento veinte pero pues esperemos que algún día podamos y también al otro balneario porque está más grande que ese también igual está muy bonito ah 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 y toda la vuelta le di toda la vuelta al balneario se pudieron fijar que yo estaba hasta arriba y aquí ya vengo bajando y me voy a ir al lugar a donde está mi familia ya ahí me quedo y nada más esperamos la hora de irnos a de que sean las seis porque a las seis de la tarde tenemos que estar donde sale el autobús pues ya para irnos de regreso a casita primero dios aquí hay venta amigos de salvavidas venden shorts venden varias cositas para las personas que que se meten al agua y pues no saben nadar venden salvavidas y por acá hay una tiendita y aquí en la tinta venden refresco papas venden varias cosas también y no está muy caro pero tampoco no está muy barato como a precios de la tienda porque en la tienda es más es más barato pero por él por el motivo de que estamos aquí en un balneario pues si es más es más caro sale amigos bueno amigos que me despido con esta bonita imagen que tengan una bonita tarde les mando un abrazo muy grande con mucho cariño y me despido amigos gracias los quiero mucho les mando un abrazo